Yo encuentro maravilloso lo que nos dice el Señor. Alégrense y regocíjense porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. La muerte no es la última palabra. La última palabra es la vida, la vida eterna. Estar junto a Dios. Y por eso que nosotros celebramos el Día de Todos los Santos. Nuestra vocación última frente a la inminencia de la muerte es estar junto a Dios. ¿Cómo no nos va a dar alegría pensar aquello frente a nuestros familiares que han fallecido, que tanto queremos? Qué maravilla saber que esa persona que amó, que se sacrificó, que dio la vida por los demás está junto a Dios. Este fin de semana va a ser especial. No podremos ir a los cementerios, pero nada ni nada nos impide tener un pequeño altar en nuestro hogar, rezar por los difuntos. Un Padre Nuestro, un Ave María, un Rosario. Lo van a agradecer. Y yo los invito a que el lunes 2 de noviembre a las 20 horas nos reunamos a través de las redes de Iglesia de Concepción, a través de Zoom y a través de las redes de Fernando Chomalí. Vamos a hacer una linda oración por nuestros familiares difuntos y vamos a bendecir sus recuerdos. Tengan una foto, tengan algún recuerdo de su ser querido. Haremos un lindo momento de oración, de reflexión en esa esperanza que nos da Jesús. Que Dios nos bendiga. Nos vemos el lunes 2 a las 20 horas si Dios quiere.